Las alas de la abeja yo creo que van para el otro lado. Es un trabajo, es un trabajo, pues no hay que quejarse, pero es un trabajo malo la verdad. ¿A qué te dedicas? Pues a limpieza de granjas. Con el 89 le pide noviembre Esteban Garoban. Oye, los cazapujas llegan a intimidar. Cuando levanta el brazo quiere decir que tiene la puja él. Está controlado al milímetro, por eso creo que tarda un poquito más de su salir. Lo más difícil es la trozada de las curvas. Esto es lo que hace brillar la pintura. Es mi pasión, mi vida y mi todo.